Estamos en Heidhebel. Este señor y yo acabamos de llegar a Heidhebel. Estamos viendo cómo van los coches todos al parque cerrado después de verificar. Y nosotros acabamos de venir de Coruña, del Eco Rally. Y ahora estamos aquí, acabamos de llegar. Y hemos dejado aquí el material a nuestros amigos de Talex. Mira aquí está Manu. Míralo, espérate. Espera que vuelvo a grabar. Ahí vemos al francés de un jugo y un jugo. Ahí está. Bueno. Ah, sí, sí. Ahí es el. ¿Y qué tal Manu? Este año aquí en Heidhebel, ¿no? A ver, otro año más. A divertirnos un poquito. Sí. Bueno, ya habéis pasado las verificaciones y esto. Aquí tenéis los vehículos. Tres. Tres vehículos. Ahí están los tres. Nosotros dejando el coche en el medio, Dani. Sí. Bueno, no, pasan bien. Pásate, pásate. Se vienen todos ya desde el parque cerrado el cubo de exhibición después de las verificaciones. Y ahora ya van a cargar cada uno para ir para la asistencia. Bueno, pues nada. De momento así está el día. ¿Cómo estuvo el día hoy por aquí? ¿Llovió? ¿No? Pues nos vio aquí cuando venía. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya era hora. Pues nada. Aquí estamos viendo, mira, está el tren. La misma que aquí hace dos o tres semanas y nos cayó una buena. Sí. Pues nada, a ver si tenemos suerte para mañana. Mira, uno de los múltiples BMWs que hay aquí en Heidhebel, Dani, porque hay 25, creo, de la lista de inscritos. Sí, de Petremarius, del rumano este afincado en Francia, que corre de vez en cuando aquí en el País Vasco. Porque uno de los sedes ya que hemos conocido nuestro, ya de muchas carreras, Santopiniano, ¿no? Sí, está bien. Mira, aquí. Bueno, vamos viéndonos desde aquí. Aquí es donde vamos, weuwekai, ¿eh? Aquí los estamos viendo todos. Mira. Qué pinta que agarré. Sí, qué pinta, ¿eh? Militar. Militar total. Militar total, sí. Como los que llevaban el italiano, el venezolano, el Bertelli. Sí, mira. Aquí. Mira. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Venga. 54. Ahí estamos viendo. Bueno, pues mira, si hemos llegado justo... Sí, para ver todos los coches ahora, ¿eh? La manera de verlos así, rápido, ¿no? La manera de verlos así, rápido, que no me vengan. Depp snow. Ya está. Hay 2 tres 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 tres, depp, pero hay un precio que es Cup руá, ah. Sí, dos dos $. todos los participantes que son que sobre 70 69 69 y entro para esa zona del parque cerrado y tenemos de todo tipo y condición también a ver si me aguanta que pues mira los tres años que vamos aquí nunca habíamos pillado la entrada está aquí no en el sí que habíamos hecho le pasamos las verificaciones que viene por aquí siempre y y ya van quedando menos me imagino otro aquí el 40 aniversario de su victoria ganó en el 83 aquí con un 5 nada menos por se calle y yo creo que ya a ver creo que vamos a poder ya si el último creo el último que vamos a aparecer por aquí ya van todos los equipos han cargado los coches en los remolques en los camiones y se los van llevando ya para la zona de asistencia mañana ya por la mañana empezaremos tempranito a las 8 y pico ya estaremos por allí y ellos ya van hoy para dejar de todo preparado en la asistencia que es en directo como todos los años y uno de los últimos tradizas de escrito es el de 206 tradizas de guerra el número 65 y vamos a acercarnos ya que lo tenemos aquí a una de las grandes novedades de esta prueba que es este lotus que estrena veñat población pero ahora se tiene un aspecto extraordinario es un lotus exige que lo han procedido de los circuitos que han estado trabajando en él para adaptarlo a la montaña y que lo va a estrenar aquí en jayquil veñat y con lo rápido que ha ido veñat otros años en esta prueba pues tenemos pues todos mucha curiosidad ¿no? por mucho interés en verlo en acción mañana ahí se vaya para la zona de asistencia vamos a echar otro vistazo a algún otro coche más es por aquí el BMW de Dipegou que ya es habitual todos los años que el piloto francés que ahora llevas óptimos hablando con él en las verificaciones yo Dipegou con este precioso M3 GTR y aquí va precisamente Michel Lamiscar porque yo me he vuelto a escapar Michel bonjour 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 tu vas bien bien es tuve una sorpresa el poder un retorno aquí 40 años después de la victoria exactamente de buenos souvenirs 51 años de cour voilà vamos de nuevo buena chance gracias chao decíamos que es su retorno 40 años después de la victoria que consiguió aquí victoria del scratch en el año 83 con un Sinka un año que llovió muchísimo y este año pues viene con este Porsche Cayman que es un coche también que pocas veces hemos visto en montaña aquí en España creo que será casi la primera vez probablemente que veamos un Cayman de estos ¿no? en competición que es un coche que también pues puede dar muy buen juego en esta prueba que desde luego Michel se las conoce como pocos ¿no? se conoce esta subida de las muchísimas veces que ha participado aquí Michel Lamiscar con su nombre auténtico y con el pseudónimo que utilizaba a veces de Scarlami Scarlami era un juego de cambiar de sílabas de la pronunciación de su nombre francés que es Lamiscar cambiarlo a Scarlami como si fuera el apodo de un piloto italiano ¿no? que desde aquella época de los años 80 hay muchos pilotos italianos que competían con el pseudónimo y entonces a un amigo suyo se le ocurrió esta idea y ahí se va ya con su Cayman tenemos bueno ya está esto más tranquilo después de que ya se fueran los vehículos los equipos ya para las existencias si ya tenemos hasta los vehículos de aquí de tal descargados y aquí tenemos que estar en la zona oscura venir aquí a la zona clara venía acá venía acá venía aquí a la zona tenemos aquí la luz esperaros ya que nos han puesto iluminación directamente desde Ibiza en su primera vez creo ¿no? segunda la hicimos en el 2019 19? 20? nosotros empezamos aquí en el 21 ¿no? cuando fue el 20 fue la pandemia o sea que sería ¿sería el 19? no no 19 20 20 sería 20 mi tercera carrera o sea una era el 20 y la otra hice dos en Madrid el Focus tenía yo y le conocí a él ¿aquí en Heizkiver lo conocí? aquí en Heizkiver me llamó Mo y me dice mira que tenemos ahí un chaval en la escudería que majo es nuestro aniversario es nuestro aniversario es nuestro aniversario si, si y bien bueno con ganas parece que la meteo ha mejorado ya no dan esa lluvia que hace una semana en un principio los partes meteo si quedaban y con muchas ganas de estar aquí muy buena afición muy buen lugar para correr un trazado a mi me gusta tiene de todo la parte baja la parte de arriba más más rápida bueno tiene un poquito de todo y la verdad que bien bien contento de estar aquí vamos a coger un poco de ritmo porque tanto parón ¿eh? si sobre todo es eso es que de chantada Ibiza son dos meses largos tres tres meses ¿verdad? si, julio a octubre y claro tres meses lo de ir en bicicleta no se olvida pero lo de ir tan rápido se pierde la confianza y para la de casa ¿eh? claro claro y con ganas con ganas de volver a correr y con ganas también de hacerla de casa este año no podré hacer la última que es en noviembre en Totana porque no estoy por un motivo de viaje pero bueno con ganas también de correr aquí sobre todo ¿la ves por el streaming? ¿eh? he quedado guardado si no la ves en directo he quedado guardado ya es verdad queda luego que es en Ibiza la primera vez que vamos a hacer streaming ahí en la subida ¿no? sí claro este año es la primera vez en todas la primera vez en todas eso estábamos estrenando a ver qué tal a ver si vemos a Gary por allí porque este año que... el año pasado estaba pero no estaba de... desde el FITO nunca más estamos en proyecto en el FITO me vine arriba y ahora mira las consecuencias no nada a ver si montamos el chasis nuevo que estamos esperando a ver si lo montamos y esperar a la próxima temporada a ver a empezar a ver ¿no? sorpresa si nos sorprende y nos aparece y nos aparece por Ibiza todavía sorpresa bueno de verdad igual igual que le gusta mucho aquello sí eh le gusta Ibiza lo que no sé si... correrá cierran las de discotecas ese fin de semana ¿no? sí creo ¿no? se le da más bien a Ibiza que la subida sí eso os decía yo que una cosa en Ibiza y otros ir a correr a Ibiza que son cosas diferentes y Joe Gaitor aquí con el Tales ¿qué? ¿cómo lo ves? pues hemos tenido problemas en nuestro BRC rompimos el motor enchantada en España y desde entonces pues problemas problemas y bueno nos han dado oportunidad de correr con una Talex y a ver ¿qué tal mañana? esperemos que bien este año no está Joseba eh aquí bueno que tenemos a Miguel de Cantabro y ahí estás tú y tenemos a Ordequi con la con la Tau sí ¿no? a ver primero a ver nuestra categoría que tal vamos y luego si se puede más pues intentar lo mejor posible bueno 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 pues nada ¿y a Ibiza vas a ir? a ver depende estamos esperando a ver el motorista a ver qué nos dice a ver si llegan las piezas a ver si nos monta el coche y depende de eso pues podremos ir o no bueno pues nada estamos a la espera que tengas suerte aquí más que en encantada poderse sí y nada oye pues nada gracias como siempre por atender aquí a esta humilde camarina y gracias a la organización de la carrera de High Skivel que como siempre pues nos trata muy bien y a nosotros hemos sido muy bienvenidos bueno esta vez correré representando a Navarra ah sí a Iruña a Iruña Pamplona y lo haré con mucho gusto claro que sí Navarra es Nafarroa ¿no? es Nafarroa Iruña es Pamplona ¿tú eres de Pamplona o? al lado a 20 minutos vale de la Kunza de la Kunza de la Kunza vale vale pues nada oye Iñigo que muchas gracias dicen aquí eh a Iñigo y al resto de gente que tal y nosotros también se lo damos porque es el tercer año que cuenta con nosotros y encantados de venir aquí exacto así que nada venga hala vamos a tomar algo que llevamos mucho viaje desde Coruña ya ya toca eh a dios venga suerte eh vale gracias también Bermude que yo también soy Bermude Bermude mira Bermude Bermude bueno Dani si estamos aquí ya al lado del hotel cenando en un ¿cómo se llama esto? un walk un walk un walk aquí coges de todo y tal la alimentación solo tiene que pagar aquí bueno nosotros por gracias a la organización tenemos aquí la cena y tal y solo hay que pagar las cañas pero va a este señor y nos invita ahí está no se ha inventado la organización de la organización bueno pues oye si nos invita a la comida también o sea que el final muchísimas gracias eh que nos vemos un año más año pasado habíamos coincido ya la comida si en la comida hemos coincido en en pasada en un pito y estamos por encima de muchas veces así que nada a ver en otras organizaciones mirad que viene esta aquí a ver a ver y ya está todo ya estamos bien a la cama y 8 y media hay que madrugada para los relojes 7 y 4 y el tiempo esté bien también que no nos lleva así que nada bueno por ello nunca estamos en china bueno en china estamos en el golf que quieres 17 va repartiendo como reparte estamos vamos al paro todo seguro la jubilación ese aparato estamos jodidos estamos jodidos tenemos fatal bueno nada aprovechamos para decir que esta mañana vale exactamente aquí para cada pronto mañana madrugamos muchísimo eso así que nada estoy empatado empatado eso que hasta mañana vale mañana más venga y hasta el show aquí en la subida hay escribe ya le queda menos sí buenos días estos son los preparativos muy buenas ya mira los madrugadores ya como van por ahí ahí está y madrugador pues aquí lógicamente preparando todo no sé si se acostaría siquiera que no sé si se acostaría siquiera sí no sé si se acostaría ¿qué? sí 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 buenos días te ha dado tiempo ¿no? sí sí bueno todo preparado el tiempo ya vemos que está excelente porque mira hace calor además con lo cual está andando igual un poquito de agua para las 3 de la tarde yo creo que para las 3 de la tarde así empezamos y acabamos antes a ver si va todo bien y hay que apurar sí 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 que había visto yo algo de tormenta pero yo veía sobre las 5 sí no me cae que era 4 gotas nada más sí bueno sí sí ayer también a la mañana también está así un poquito está en todo tiempo un poquito rarito así que pues aquí ya todo preparado ahí en la zona de crometraje y todo el mundo aquí ya preparado ¿no? ya habla cuando me pone con esta gente ¿no? sí, sí no aquí vamos a hablar con todos ¿a que sí? bueno ¿qué? en las entrevistas ¿cómo vais? yo no sé hablar castellano ¿eh? entonces como yo pues aquí ya vemos se han preparado los coches que van subiendo de organización y tal y todo preparado ¿no? faltan los últimos retoques por decir de alguna manera ¿no? claro lo demás ya bien ¿no? todo controlado bueno mucho ocurro estos días ¿no? y ahora pues a que esto finalice bien ¿eh? Dani sí sí yo bueno pues nosotros aquí estaremos ahora de momento luego iremos subimos y ya por los recorridos y ya por los recorridos y como ya vamos ya para la parte de arriba eso es buenos días buenos días buenos días ah mira aquí está una y bueno parece una y no sé si es una y no sé si es una y un robot que vimos ayer en el ah vale ayer veíamos el robot este que anda por ahí llevando los pedidos ahí está sacado de camarina y con ese pedazo de luz que tenías ya a primera hora no veíamos nada imagino que que has venido del walk directamente para aquí o ya para dormir hombre bueno pero bien ¿no? todo preparado todo bien ahora tenemos que subir montar montar todo el tema y eso pues nada que se haga esto a pedido de boca como tiene que ser muy bien venga pues así está la cosa de momento bueno pues ahí venga que está chupado no es eléctrica ¿no? no 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 aquí estamos con tontería hay que dar ay ay eso es sí señor bueno pues aquí la gente ya ha preparado todo esto otro ya subiendo publicidad por aquí colocada y para que veáis estamos aquí currando hasta un presidente de federación así que aprendan otros tenemos en el ortuño presidente de la federación riojana y piloto y piloto da tiempo pilotar algo o solo bueno pues de momento buenos días el momento pues bueno ya no tenemos el coche lo quitamos lo metimos y ahora nada pues ahora estamos viendo varios proyectos y nada pues echando una mano a nuestros amigos desde aquí luego cuando nos toca hacer algo ahí pues siempre van a ellos a ayudaros también siempre ven a sacarnos una mano entonces hay que que eso es lo bueno claro hay que tratar entre todo hay que ayudar y que te ayude que lo bueno pues no va a ser una manía si conseguimos levantar este caso sí 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 los dejo con ello bueno tú eres me llamo Aruna ¿cómo? Aruna Aruna tú también de la Rioja o aquí? yo soy de aquí de la Rioja tú eres aquí y tú yo María tú María de la Rioja de la Rioja muy bien y tú Isabel de la Rioja también también de la Rioja la Rioja 3 País Vasco 1 a ver ¿qué pasa eso? es un high-key que queda mal yo algo por 3 ¿es algo con los de Bilbao? ¿tú eres de Bilbao o no? yo soy de aquí bueno pues nada os dejo aquí a ver si levanta aquí el el Rack Vasco Navar me voy a ayudar yo también ahí está conseguido otra cosa menos que hay que hacer yo que no sé Vasco yo creo que esto quiere decir rescate o algo ¿no? porque se rescatea no sé si se dice así supongo que no rescatea rescatea Dani vas dominando luz que era poco a poco de aquí a 50 años ya yo creo que te detienes así decir no palabras importantes agur sorrionac bueno estamos aquí que es lo interesante no lo que voy diciendo yo con el es el coche R y la gente que va en el coche R Dani muy importante es el trabajo y como siempre decimos que no trabajen nada todo el día eso es que os aburráis mucho bueno pues aquí tenemos tú y tú eres yo soy técnico tú eres técnico y dónde eres de aquí de Irún aquí al lado tú yo soy Adrián también soy técnico y soy de Zarauz de Zarauz donde Arguiñano no eso es la buena cocina eso es y tú soy Miguel y también técnico de rescatea un hombre guapo abundamos abundamos los migueles bueno ahora vais a enseñarnos un poco a ver dejamos aquí en directo por la camarina bueno estamos preparando eso dejamos a Miguel el momento luego retomamos para que nos enseñéis un poquito cómo es lo que lleváis aquí ¿no? material así por encima tampoco aquí pues bueno tenemos los separadores a ver que tenemos aquí no te veo y va a ir a cizalla por si hay que cortar para su poco llevamos cizalla separador llevamos sierra llevamos radiales una célula también ¿no? eso es sí llevamos un botiquín médico porque el médico viene con nosotros entonces en caso de como somos vehículo de primera intervención hacemos la valoración principal con el médico y luego sobre lo que nos encontremos pues llamamos a los servicios que necesitemos a ambulancia y nada tenemos aquí el separador que nos hace función de esto y para eso separa y separador nos hace las mismas funciones ahora innovado Lucas bueno andamos con unas baterías o sea que no tenéis que enchufarlo antes antes teníamos que andar con eso que usa los bomberos habitualmente y ahora pues bueno con esto está aprobado y nos da una seguridad y te aguanta mucho tiempo sí sí tenemos cuatro baterías en caso de que eso hace que sea mucho más rápido a la hora de estar porque tú tienes que andar montando y menos peligroso y bueno menos complicado es simplemente ponerte y ya está efectivo sí la verdad que sí y aquí vais en esta ocasión vais cuatro aquí en el coche faltaría el médico que era que decir nos llamamos tres técnicos y el médico el médico vendrá ahora en la ambulancia y en el momento que salimos para cualquier intervención automáticamente se viene con nosotros ya claro él está allí nada más que eso porque vosotros estáis situados ahí también no creo en nuestra zona o aquí aquí justo justo la primera cualquier cosa pues eso lleváis mucho tiempo haciendo esto pues yo llevo un añito pero seis en la día día que es otra cosa que he aprendido aquí detente y ayuda a que sí no sé en qué prueba no lo sabes dónde la aprendiz en Bolulla en Bolulla que hice la entrevista a los de día y yo les he preguntado qué es esto de día y tal y me decía que eso detente y ayudar ya sabes que hay que hacer detenerse y ayudar ayudar pero con cuidado vale porque no hay que tocarlo hay que llamar al 112 y si podéis hombre si está atrapado y va a empezar a arder el coche sí que vendría a sacarlo pero si no no hay que tocar a los heridos sobre todo los de las motos nunca quitarles el casco eso es peligrosísimo y qué más me podéis contar a ver nada esto es esto es así de sencillo veo que lleváis ahí de co2 también aunque habitualmente el co2 normalmente lo llevamos un poco más por protocolo pero normalmente tenemos aquí sus extintores de polvo detrás que es lo que realmente para una primera intervención de urgencia si sería la cosa más evidentemente pues llamar los bomberos que vengan y si esto es un vehículo de primera intervención bueno pues y vosotros habitualmente aquí solo hace falta un vehículo pero si hubiera más de un tramo ya se necesitaría tenemos otro vehículo más tenemos dos vehículos con el equipo adecuado y las pruebas las hacéis solo desde el País Vasco salís fuera a hacer alguna aquí hacemos aquí en el País Vasco antes llegábamos hasta incluso hasta Santander hemos solido hacer pero luego ya los de Santander cogieron ya tiene en Asturias ya hay también eso es en Asturias tienes un equipo muy bueno también de lunes a viernes en vuestro trabajo o bueno el turno que tengáis y cuando tenéis fin de semana carrera pues toca cuando puedes trabajo en emergencias entonces si me coincide que el libro guardia pues vengo aquí y si no pues a trabajar como todo y joven bueno pues nada hoy agradeceros la labor que hacéis y lo dicho lo que decía aquí Dani que estáis ahí todo el tiempo nos queremos ver que os aburráis un montón vale muchas gracias venga donde fue mi tocayo al final ha salido poco Miguel no se han dado estos también desearíamos que no trabajara mucho pero ya sabemos que eso es inevitable y que siempre había un coche una avería siempre así que inevitable pero bueno mira aquí tenemos al comisario técnico más qué pasa qué tal un año más este año no hemos estado las verificaciones que hemos llegado ya de Coruña no nos ha dado tiempo es igual pero bueno pero bien hándoos un rápido resumen de las verificaciones menos dos creo que salen todos sí menos dos que no han venido pero no salen todos todo bien un problema entonces bueno ya está a funcionar y otra más eso es y ahora que vaya todo aquí perfecto y pesta esto como el bingo igual no se lo va a pasar entonces ya que tu paciencia ya bueno esperemos que no pase nada y que vaya todo bien muy bien venga gracias otra grúa más ahí va y nada Dani va quedando menos sí tenemos que subir porque esto a las ocho y media empieza y la primera de entrenos son cuatro mangas dos de entrenos y dos oficiales el resultado se saca de la suma de las dos oficiales pues dentro de un rato lo descubrimos porque claro es que como en cada sitio es diferente la más rápida sí y digo que es la suma de las dos oficiales o la mejor de las dos para el campeonato cada manga de carrera es una es una carrera pero para los premios de la prueba es para el campeonato puntúa independiente es decir que si haces una bien y una mal bueno pues te apuntó a una y la otra te iba a las dos o pinchas en una por lo menos te llevas a unos puntos pero para ganador aquí es el que ganador es mejor si está bien saber eso si llega que sea pues en la segunda tensa vería mecánica o lo que sea y no haces meta pues por lo menos te llevo los puntos de una manga de carrera muy bien perfecto muchas gracias y ahí estás ya todo con el tiempo y preparados ¿no? sí tú estás en todos los lados ¿eh? yo me muevo muy rápido muy buenas ¿qué tal hombre? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? mira qué visión más guapa tenemos desde aquí así está esto en este momento ambulancia todo por aquí preparado y ahora a buscar la manera de subir a ver ahí está Mario Mario que nos tienes que subir vamos allá a ver este señor ¿cómo se llama? ¿y qué? ¿y aquí? ¿haciendo qué? cuéntame ayudando un poco de todo ¿no? de todo lo que toque bueno pues nada agradecerte también igual que a todos el curro que hacéis ¿vale? que se sepa que hay mucha gente aquí trabajando que no suele verse y otro más aquí mira y este es bueno bueno nos vamos vais a ir viendo un poquito cómo es esta subida a High School por aquí bajaron los ciclistas del Tour de Francia este año ellos bajaron y no sé si han asfaltado algo ahora que nos vamos por la derecha mira para arriba por la derecha aquí estamos por el coche R con el que vamos a hablar esto que veíais antes como lo montábamos ¿ha asfaltado algo esto o no? todo está llenada nada pensé que habían asfaltado algo está llenada bueno por ahí vamos y estas son las primeras curvas así vais a ver cómo es esta subida a High School voy a ponerlo aquí más cerca que se ve aquí todo el mundo que es alucinante como la gente ya madruga y se pega en unas subidas mira este en bici y no es eléctrica que antes se hubiera cuando va uno en eléctrica se sabe seguida que van con una cara de felicidad de eso de que no hago esfuerzo ahí estaban los grupos y la gente se pega en unas caminatas de cuidado porque bueno ¿cuánto tiene la subida? ¿sabes? ¿tú Dani? hoy estoy en plan de pillar sí, de pillar creo que son cinco ya sí, bueno por ahí no hay problema porque esto como lo pongo lo ponemos ya sobre impresionado mira estos ahí también comisarios el día está está bien está muy bien ahora mismo porque no no está frío está el día agradable no llueve aunque ya decía antes Ññigo que bueno que dan tormenta pues igual a las tres así que conviene acabar rápido que no haya problemas con la ciencias otro puesto de comisarios ahí esta es una zona allá donde empieza una serie de paellas por aquí por esta parte de abajo otro puesto de comisarios aquí tenemos y nosotros nosotros en principio pues vamos a grabar la última la grabamos en salida o sea vamos a ir más arriba y luego vamos bajando la primera probablemente la vayamos a grabar después de la vaguada porque ya hemos grabado inicio de vaguada lo hemos grabado desde arriba desde abajo justo en la vaguada y hoy pues a ver si grabamos desde allá desde arriba a la salida de la vaguada aquí hemos estado grabando el año pasado en esta curva en esta paella mira aquí ya todo la gente por ahí situados y preparados esta zona suele congregar bastante gente siempre que está aquí en una serie de enlazadas de paellas aquí hay una de derecha luego tenemos aquella arriba de izquierdas vamos a ir viendo todo la zona guapa de esta subida heisquivel mítica subida heisquivel prueba que fue del europeo ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿eh? ¿cuántos años? hay más de 20 años y ahora sí es la segunda prueba que más veces ha sido campeón de España a descubrir ¿sí? y detrás de... ¡ah! ya ves toda la gente ahí bien situada sobre todo ahí en esos sitios altos para evitar males mayores porque nunca sabes poder ser siempre situarse en zonas altas de el recorrido que bueno aquí afortunadamente hay muchos lugares de poder otro puesto ahí el momento hay relajados luego ya cuando empiecen a venir los coches un poco más de tensión pero qué importante también toda la labor de la gente que hace que sea posible todos los comisarios muchísima gente como mario que está aquí llevándonos disfrutando también de otra manera kilómetro 4 mira no sé qué kilómetros salíamos pero estábamos prácticamente al inicio en esta así en esta también estuvimos para de aquí 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 vemos aprovechando la parada que todo bien ya quedan menos bueno pues aquí estuvimos el año pasado ahora hacemos por ahí que nos vamos esta es la otra paella que se ve ahora llegamos a esta zona que hay una zona ya estábamos subiendo y ahora vamos a llegar a una zona ya como un poco más más llana una serie enlazadas por aquí que van a llevarnos a la vaguada sí algunos habrá quedado ya aquí no me imagino recordamos que aquí se paga y la gente encantado de pagar porque es lo que decimos siempre nosotros que debería ser así en todas partes que ayudas de esa manera mucho a las organizaciones y bueno al final tampoco es tanto creo que no recuerdo ahora pero a ver que te lo vas a gastar en otras cosas por ahí mira esto es la zona de la vaguada y sería la parte de arriba de la vaguada aquí siempre suele haber mucha gente también aquí ha habido y aquí estamos bajando la vaguada y nosotros el año pasado vamos desde aquí y este año pues entonces vamos a grabar la parte de arriba aquí a ver dónde podemos si tiramos así de puesto el recorrido y ahora que bajamos ya así ya que estamos enseñando toda la subida pues grabaremos por aquí esta zona que es también es muy 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 rápida ayer fue el cumple así que yo se va felicidades a yo se ver hola y a ver si tiene suerte hoy en esa prueba del europeo la verdad que lo lleva bastante bien esta zona ya estamos ahora ahora bajamos ahora bajamos que reclamaba y el comisario y ya estamos casi llegando en esta zona con mucha gente también entra por meta claro que caminan desde aquí desde la meta no sé exactamente es donde porque esta carretera va a dar a honda rivia que no lo sé cuando arriba es el lugar donde de vilariño no de donde vive que cuando corría aquí en la cibela lo tenía más cerca posible al lado puesto 27 cuando no si estás lejos y cuando se te oye yo lo voy repitiendo pues eso lo que decía dani que ganó igual andrés por eso a pesar de problemas mecánicos y por el primer año después de todos los años de víctores de jones fernández pues rompió ese reinado estamos kilómetros 7 bueno vamos a dar la vuelta y habéis visto el recorrido de esta subida así que ahora nos va para abajo y a buscar el sitio donde situarnos porque a las ocho y media que ahora es dani bueno vamos al final nos vamos a quedar en esta curva tiene buena pinta buena pinta de gente aquí vamos a buscar en el libro de 50 años de carlos encuesta y unas cuantas fotos que se ve en esta curva aquí en la forma en la que venimos de toño ruiz garmedia nos cedió un montón de fotos aquí de pues ahora vamos a buscar esto porque empieza dentro de nada así que vamos a situarnos a ver dónde que se vea un poco todo bueno para ver aquello y ver esto a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo está esto ambientado buenos días a la afición aquí que lleváis muchos oros aquí o qué aquellos llevan bastante no porque ya tienen allí las hamacas expuestas o sea que nada buenas vistas tenéis aquí es de la toma esa entrada y esa salida aquí se ve de maravilla a ver qué nosotros aquí muy bien buen sitio hay que hablar a ver estoy aquí independe que hay que cortar un poco aquí para que la afición pueda ver mejor esta curva hombre que total esto estaba pelado pues si estaba en europeo pelado porque ahora no lo está es que pasaron 20 años fue creciendo esos políticos y toma medidas aquí hombre hay que cuidar un poco esta zona además si queremos que la gente esté segura viendo la carrera pues hay que ayudarnos y mira esto por ejemplo aquí limpiarlo un poco ya no digo que nos vayamos a quitar el árbol que luego se me echan encima no digo que cortemos los árboles pero por lo menos limpiar un poco esta zona y evitamos incendios también esa es otra pues nada ahí vamos no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y de momento es eso vale que lleva y por aquí por aquí bueno pues aquí voy a esta zona la otra zona que tenemos aquí aquí a los bueno que a ver a disfrutar esto es hora que vendría a la más coches tenía que haber la pena es que 93 coches de fuera cuando el europeo está bien sería buena viste muchas algunas y una pena que ellos se va está en croacia está con el europeo ya no se va saliendo buenas puntuaciones se lleva poco de trinca y el merly si lo es complicado pero bueno pero por delante de trinca en principio sí que puede quedar sí de todos modos con pequeños fallos que tengan algunos también tenemos a joseba primero felicidades por cierto otra vez joseba que falle el cumple oye eso que vemos al fondo que eso es pasajes 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 y alza bueno no sé si se ve con la camarina pero estoy viendo ahí al fondo si lo grabó con la otra cámara a ver vosotros qué pasa a ver cómo a ver cómo animáis vosotros bueno pues nada voy a ir por la esquina esa pero siempre vienes pero siempre vienes esta curva o qué está abajo ya la 22 todas las paellas no se ve el manejo de los hermanos del piloto veinticinco bmw es que hay aquí a ver qué pasa como que dijo no a ver acaba de decir acabo de decir que le gusta el grupo asturiano ilegales ilegales que le gustan mucho los ilegales lo que quería decir claramente entendí eso entendí yo no mira aquellos ahí arriba de esta mira pues no sé si ven algo allí bueno y aquí aquí este que disparando como te vas tú y van mi hijo mayor mira qué bien oye qué buenas fotos de aquí no voy a hacer algún vídeo haces vídeo con la cámara está de fotos por allí también aquella es la tuya la prima de esta también está ahí con la cámara que es tu padre no tu padre no está tu padre cuál es que está allí con la camiseta gris levantado ahí o sea que vais a hacer aquí donde lo ponéis luego eso luego lo colgamos a youtube y cómo es el canal hace publicidad de iván vázquez escudero escudero o escudera escudero iván vázquez escudero vale pues nada ya lo miraremos venga grabarse de aquí del país vasco grabas de fuera también alguna solamente subo esta carrera a sólo esta defectiva y luego vídeos con dron y control también muy bien muy bien muy bien venga gracias bueno y aquí pues toda la gente que está a disfrutarlo bueno vamos a dejar de grabar ya que me voy a quedar sin batería ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se ha pegado abajo, eh! Pues... la primera manga fue fluida. Esta ya no tanto. Porque aquí en esta curva algo decían aquellos que en esta curva había emoción hemos tenido aquí el número 46 y todos los que vienen detrás que tienen que volver a bueno estos ya no salen claro que son entrenos todos los que se hayan quedado parados detrás queda en entrenados ya no ya no vuelven a salir así que pues aquí estamos a ver qué tal estás bien qué pasó cuenta tiene mucho a ver si podrá reparar y todos estos que están detrás pues no va a salir ninguno y ahí está la grúa ya importante que no ha pasado nada y ya está la chapa se repara y los coches también en general y el motor y todo no pero bueno en principio sí que va a poder reparar el cambio bloqueado sí es verdad que estamos pendientes de la primera manga tenemos los entrenamientos ya el mejor tiempo absoluto lo hizo al arcaid en 241 3 y el segundo mejor absoluto primero de carrozaos veña en 248 3 se veía potenciales se veía potente el coche y él llevándolo llevándolo por el sitio y luego tercero segundo de la categoría de los aquí se llaman monoplazas que bueno ya sabéis que realmente son vi plazas prácticamente todos está aitor manso por delante de miguel gutiérrez hay tornas son 249 6 miguel gutiérrez 255 en carrozaos por detrás de beñat y cerquita relativamente está igual bien en 251 con ese x pronto y luego ya el primero de los porches Bruno Scherer en 256 9 por delante del otro porche el de ellos un archundi en 259 5 bueno eso es una manga de entrenos que va bueno para hacernos un poco una idea no de cómo está la cosa es algo que acaba de decir Dani es debido a que aquí tiene cobertura porque arriba no había así que nada pues eso así esperando ahora un poquito se va a retrasar esto esperemos que no se retrase mucho porque ya sabéis que aquí va en principio va a venir la tormenta no sé si a las 3 o tal así que a ver si libramos el agua a ver si no se retrasa mucho la cosa qué no se retrasa mucho la cosa es que no se retrasa mucho la cosa es posible pero no se va a volver pero no se va a tener ver si no se va a fumar el agua el agua a que depende de la fertilización con el agua – que la gente les va a tener que aprender a estar ahí con la manera que la gente va a tener que mejorar las pruebas las estaciones que se retrasaráORDan ellos pues es una pregunta del agua refierta mucho así que no se va a tener, ¡Gracias! 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 Ha finalizado la manga, ya no ha habido más incidentes, se ha quedado todo esto ya bien, perfecto rápido y aquí estamos con iván que lo tenía aquí al lado recuerda y hace la publicidad a través del canal tuyo venga venga pues luego en un ratillo subiremos el vídeo de la subida y eso mi canal pues es como se llama iván vázquez escudero así como me llamo yo y nada si queréis ver alguna acción de que hemos grabado por aquí pues lo podéis ver y si no pues haremos un vídeo completo de toda la subida vale y tu padre sé que se ha pedido vázquez pero no sé cómo se llama como mi hermano como mi hermano y este como mi hijo que tal bien bien que me dijo el que está bien metido de latín más que tú a él normalmente es al revés y siempre me ha gustado el tema de motores pero bueno pero bueno bien también le gusta y vemos buen dúo y vamos a disfrutar de claro eso es lo que que se trata así debe también que se te ve a ti que me ha dicho está ahí el aita y así que y esta es la gopro que ha pillado el accidente tal cual en frente tiene que ser una bonita toma así que no la perdáis seguro hay una buena toma del bmw es bueno un saludo a seguir disfrutando y ya sabéis que jd multimedia los vídeos vale venga pues aquí estamos con el comisario como jule con jule ya saben que la cabeza es la de éste ya saben no ya sabéis aquí no tratamos de usted a nadie que vamos a recordar cómo ha quedado el tiempo en esta manga es una manga me parece que tenemos ya más o menos claro quiénes pueden ser los favoritos aunque bueno los pronósticos más o menos tenemos la marca y sordocchi con el mejor crono con 2 38 1 con la nova por delante de miguel gutiérrez con la norma en 2 45 6 y tercero hay torman son 2 47 48 terceros digamos entre las marquetas pero por el medio se ha metido los mejores de carrozados que ahí sí que está la cosa igualada porque de momento tenemos a veñat con ese nuevo lotus en 2 46 5 y a menos de un segundo en 2 47 4 está igual bien con de la x-proto y en 250 está bruno ser con el porche pero bruno si el año pasado acabó ganando con 2 47 4 que son los tiempos también los que está ahora ya y veñate un poquito ya por debajo o sea que ya de carrozados ya son buenos que son muy mentirosos guardan mucho estos en los entrenos así que entrenos a lo que es la manga oficial las mangas oficiales va a cambiar seguramente van a cambiar cosas pero sí que parece mejor que el que hizo el año pasado el de igor sí que igual no se guarda y el de veñat es mejor que con el que se ganó el año pasado con él sí bueno entonces parece que ordoqui es el que lo tiene favorable para ganar digamos lo que es la scratch y también en la categoría de plazas y plazas o como se llame y veña te estaría ahí ahí con los tres candidatos en emoción 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 hasta el final oye gracias bueno adiós ya nos vemos ya están aquí hasta cuando sí pero vamos a eso que es una señal para el helicóptero algo para aterrizar o qué estamos bajando bajando hemos bajado hemos pasado el puesto 9 que es ese que está ahí nosotros estábamos antes en el 10 y ahora estamos llegando a esta curva esta curva la grabamos el año pasado ya aquí en la tercera así como si fuera ahora entonces vamos a ver qué hacemos y volver a grabar esta curva o tirar un poco más abajo y grabar en otra diferente no aquí como veis hay mucha gente que son una de las curvas también de las paellas llamativas en toda esta zona es la primera para ella esto es pero mucha gente que entra por salida pues se queda aquí ya que él tiene que pegarse tanta pateada hay un poco pero no tanto como otro lado bueno pues sabéis cómo está esto lo veremos a los comisarios y les preguntamos a ver qué tal ha sido la jugada de aquellos pues los del palco bit esa zona es más cara ahí está ahí sí que están seguros sí señor hay que situarse en zonas seguras bueno vamos a bueno ya que estoy aquí ya tiro ya puestos ya que más da que dura el vídeo de una hora y media que dos horas bueno ya este señor me suena mira más rápido que nosotros el bajo antes hay que cambiar estás aquí no muy bien y señor hay que cambiar sí porque ver los dos en la misma claro claro esto si os quedáis aquí claro pero porque tendrán montado el chiringuito ya no es que mover todo el chiringuito luego complicado bueno venga luego pagar un palco era mira el tierra tenemos ahí bueno ahí está mira mira qué bien hay que qué tímido ese a ver aquí los de los chalecos a quien tenemos por aquí a quien tenemos por aquí en está puesto 8 8 8 que tal tú eres también coincidimos también también está tu gorka tu arca y josé mar y venía 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 va a ganar hoy no tú crees en el compañero de helado racing sí bueno el lado racing de la búsqueda de racing de la búsqueda de racing cómo se dice saber el lado de lado de lado y que es eso desde la oración pues una cuenta de instagram que subo vídeos de coches dime cómo es el instagram cómo es de lado euskadi racing ya lo sabéis del lado euskadi racing publicitado bueno vamos a ver qué tenemos por ahí estamos en el puesto 5 hay una zona a ver si grabamos aquí a ver si encontramos manera de grabar aquí y en el puesto 5 quien está que cantar con amor desde cantabria infinita a todo de la rioja y toda la rioja y tú de aquí y entonces está la de cantabria que dices de cantabria y al final ninguno es de cantabria quien es el de cantabria que él no nosotros asturianos de toda la vida y alfredo hoy mira el catering qué bien estáis aquí con el señor muy bien muy bien por aquí todo bien por aquí siguen bajando vale para atrás bueno todo bien a ver dónde estaban los que dónde estaban los de antes que os había dejado aquí con la pero que verificaciones ok pero corrías el año pasado y que te grabamos de verificaciones este año fiesta aquí no bueno eso pasa que te ahorras pero bueno bueno no antes victoria que daban tormenta luego así que estáis ahí en tribuna eso que se reserva antes por internet o que la tribuna está muy bien venga pues oye que vuelvas pronto hombre seguro que te apetece también a la victoria aquí en carrozados y no me acuerdo el nombre del porto y 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 no acaba de ir fino a ver si se puede mejorar eso para las mangas que quedan bueno pues eso vamos a buscar una situación por aquí aquello creo que es el puesto 4 y aquí tenemos bastante ambiente la grúa que baja 4 que se ha quedado por el camino bueno que cómo va la cosa por aquí pero bueno pues a la venga algo a ver situados nos encontramos en el puesto 4 los veíamos desde allí aquí baja eléctrica nos encontramos en el puesto 4 con los comisarios que son tú suriñe suriñe y jaime y jaime donde sois de aquí de al lado de logroño ah sí de al lado de logroño los dos ah bueno claro hay bastante gente aquí de la rioja porque está ahí ortuño que ortuño es el presidente de la federación rihanna que estaba antes ayudando y hay bastante gente la rioja porque cuando hay pruebas aquí los de la rioja ayuda y si cuando hay pruebas allí ayudan los de que eso está bien bueno y habéis estado más años aquí no siempre en este puesto o no vais varios de comisarios primer año el comisario que otras veces haciendo otras cosas de público o sea de comisario primer año el otro es de público muy bien y esto que es de otra manera al final es comisario estás de público también pero lo único que claro si pasa algo tienes que tirarte ahí de bandera y tal curso rápido de banderas venga rápido a ver curso rápido de banderas bandera azul adelantamiento hay que dejar hay que sacarla cuando viene detrás uno y siempre y cuando valenemos al director y él nos indique si es eso mancha de aceite como se señala la bandera roja y a la catalana que llama no vale y vosotros podéis sacar bandera roja si la marca dirección de carrera estamos hay que mucha costumbre la gente cuando hay un accidente comisario aguantar el comisario pues saca bandera roja si no se lo autoriza directo de carrera y quede claro vale así para atrás lo sabéis vale alguna más alguna pregunta más difícil la amarilla que es a la fácil muy bien aplauso esta gente que se ha hablado de las banderas bueno vamos a ponernos aquí y a grabar esta manga y la última pues ya en salida no ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estáis viendo a gente por la carretera, eso quiere decir que no pasan coches, eso quiere decir que ha acabado la manga, ha acabado la manga, ha sido, bueno, menos accidentada, aunque ha habido, hay un parón por un coche que se quedó ahí un poquito más arriba donde estábamos nosotros en la curva anterior, en el puesto 10. Dani, ya tiene los tiempos. Sí, bueno, la General Arcais ya tomó una ventaja importante, 36-4. Está muy lejos, espera. Sí. Está muy lejos, a ver. Yo no puedo acercarme. Está muy lejos, Dani. Bueno, espera, vamos ahora con los tiempos porque es que está muy lejos y no se va a oír. Y entonces simplemente decir que estos dos, nada más que acabe Heisquivel, se van a ir por ahí de turné a seguir con el mundo del motor, ¿no? Sí, sí, nos vamos a Numburgling y a ver a Spa y a Alemán. Casi nada, ¿no? A disfrutar del viaje y de los coches. Sí, señor, encima será la circunstancia de que tengo un primo que conoce ella, esto del, fíjate, yo de Oviedo, ella de Logroño y está allí mi primo. Oye, mira, fíjate, ahí está en Logroño y lo conoce, así que mándale un saludo para que vea el vídeo. ¡Muchos saludos! Bueno, oye, pasarlo bien, disfrutarlo, ¿vale? Bueno, venga. Hasta luego. Ahora voy contigo, ¿vale? Yo me voy con ellos, ¿eh? Tú te vas con ellos, ¿eh? Voy a pasar por aquí, venga, paso por aquí. Venga, pasarlo bien, ¿eh? Venga. Hasta luego, gracias. A ver si no me la pego, si no me la pego, voy bien, porque saldría en directo esto. A ver, ya estoy aquí, ahora vamos ya con los tiempos. Tú te vas para Oviedo, si que soy yo, me voy con ellos a hacer la turnés a Nürburgring, Le Mans, Spag, vamos, me apetece mucho. Venga, dime cómo ha quedado la manganza. Arcais ya lo tiene muy bien en las cras, 2'36'4", casi 7 segundos de ventaja sobre Miguel Gutiérrez, que está por delante de, perdón, muy cerquita, por menos de 3 décimas de Aitor Manso, la lucha ahí va a estar por el segundo puesto. Y en carrozado sí que está la cosa apretadísima. Tenemos a Beñat en 2'46'3'14 y a poco más de, en menos de 3 décimas, a 277 milésimas, Igor Uruguín con el X, Proto en 46'591. Y luego, a un segundo y medio de Igor, a 1'7'7' de Beñat, Bruno Sierre con el Porsche en 48'0'. Pues así está la cosa. Bueno, ya de cara al campeonato de aquí regional, decir que ya ha ganado, porque son mangas independientes para el campeonato, es como si fueran dos carreras, así que en esta primera ya ha ganado, tanto Beñat como Ordóñez en la categoría de mi plazo. Y ahora pues la emoción de ver quién va a vencer en esta subida High Skivel, así que nosotros nos vamos ya hacia la zona de salida, que es donde vamos a grabar la última manga y así que, ala, venga, decimos adiós a toda esta gente, pasadlo bien, ¿vale? Ya sabéis, ahora tenéis que ver el vídeo, en el canal GJ de Multimedia, la subida High Skivel vista de otra forma, hasta luego, la del 2023, que hay 22 y 21 también, hasta luego. Bueno, pues ala, vamos para abajo. Que trabaje algo, mira, ahí. El de rojo corre, ¿eh? ¿No corres? Sí, pero aquí High Skivel ya corriste. Sí, he corrido, sí. ¿Cómo te llamas tú? Unai. Unai. ¿Y el año pasado estuviste corriendo? No, corriendo no. ¿Y hace dos? No, hace siete años. ¿Y ahora ya nada? No, ahora estoy haciendo el coche. ¿Ahora estás haciendo el coche? ¡Fumá! ¿Te están ayudando esos? No, esos no me ayudan a nada. A nada, a todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿Y qué coche estás haciendo? ¿Qué coche preparas? Una 36. ¿Un? Una 36. Una 36. Muy bien, BMW también, lógicamente, porque aquí son casi todos BMW. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver, venga, oye, que haya suerte, ¿vale? Que veamos aquí, gente. A ver, todos corren, sí, hasta yo corro. ¡Mapá, eh! ¡Hala, adiós! Bueno, a ver, una cosa, ¿vas a quedarte aquí o vas a seguir para abajo? ¡Grabale, grabale, grabale! ¡Te estoy saliendo, eh! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí estamos yendo para abajo. ¿Hasta la salida? Y algo más. Bueno. ¿Cómo está, eh? El ambiente por aquí hay que aprovechar entre manga y manga. Vamos a hacer un poco de vientillo. Eso, que se va la gente. Que es que ahora esto nosotros con el tema del streaming y el campeonato de España montano ya no lo hacemos. Ya no estamos con la camarina por los tramos. Hacemos de otra manera el streaming. Eso es. Pero bueno, estamos haciendo esa otra labor que nos gusta bastante también, que es la de... Son cosas totalmente diferentes. Son muy diferentes. Y unos minutos después, porque son muy rápidos, muy rápidos. Ya estamos aquí en la zona de salida. Estábamos en el puesto 5. Así que bueno, y es para abajo, para abajo es menos esfuerzo. Y ya estamos aquí en la zona de salida y todavía no han bajado los coches. Estamos pendientes de que baje. Somos tan rápidos que todavía no han bajado. Así que nada. Llegando ya tenemos ahí a Íñigo. Que luego relajará ya cuando eso, porque ahora pues es un momento complicado. Claro, siempre, ¿no? Sí, hay que estar pendiente de mil detalles. Te voy a quedar a arrebatar la faena con la última manga de carrera. Eso es. Bueno, ¿cómo va la cosa de momento bien? De momento bien. Bien, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa que ha visto trabajar andando? Va, estábamos en el puesto 5. Tampoco estábamos muy lejos. Hay que hacer un poco ejercicio. Y así está la cosa por aquí. Entonces, el ambiente. Pues ya estamos aquí de vuelta. Y ya nos quedamos. Aquí cayeron unas... Cayeron gotitas como arriba. Nada. Bueno, fue una cosa muy, muy, muy leve. Muy leve, muy leve. Solo para asustar un poco. Pero vamos aquí no ha llovido. Pero poca cosa, ¿no? 13.45, poca cosa. ¿Cómo vamos? Bueno. Primero manga sin ningún incidente. Segunda manga con el BMW en donde estábamos nosotros. Y ya tenemos manga. La segunda manga de entrenamiento ha sido un poquito accidentada. Pero bueno, ahora baja la caravana. Pero bueno... Pero bien, de momento va bien. Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, aquí hay una pelea muy interesante. Tenemos ahí los carrozaos. Sí, sí. Ahí están ya bajando. Los vehículos. Ahora los tenemos. Pues estamos aquí en la zona de abajo. Aquí está una de mis canarias preferidas. Mírala. María. Y a la María siempre tiene que estar Fernando. Ahí estamos. Comisario aquí estás de que... De comisario deportivo. Vale. ¿Y a ti te tiene otra secretaria de colegio? Comisario deportivo. También de comisario deportivo. Vale. A ver, está bien que la dejes descansar algo, ¿no? Porque es un día de secretario. Los secretarios sabemos que son los que más curran. Con diferencia. Sí. Siempre me acuerdo de Totana. Todos ahí comiendo. Y a aquella pobre mujer ahí con los papeles y con las fichas. Bueno. Con nosotros también está, como no, aquí el de siempre. El que siempre me acompaña. También tenemos a Ángel, presidente de la territorial de aquí del País Vasco. Y al director de deportes y actividades... ¿Actividad física y deportes del gobierno vaso? Casi, casi. Morca Iturriaga. Morca Iturriaga. Me ha encantado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Aficionado a esto del motor o...? Pues mira, vamos a ser sinceros porque lo políticamente correcto sería decir que yo me debo a mis 48 modalidades deportivas. Pero mira, esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir a una prueba. Primero fue el FITU. La subí al FITU. Y luego acompañando a Ángel, que la verdad, os he de decir que es una persona implicada. Y muchas veces soy con el que más hablo porque es presidente también de la Unión de Federaciones Vascas. Y no había venido a ninguna prueba vasca. Y entonces ya tenía un debe bastante importante con él. Pero es la segunda vez que vengo a una prueba. Pero el FITU es algo grande porque el FITU es el Kivel de la montaña española. Ya ha de venir, ya ha de venir. Ahí hay que venir a lo... Y encima, estamos todo el rato mirando el teléfono para también con nuestro representante de Euskal Selectiva, Joseba Iráola. ¿Sabemos algo de Joseba? La última creo que ha hecho tercero como antes. Tercer los crachis y segundo de grupo, ¿no? Sí, segundo de grupo. Eso le vale. Sí, sí, sí. Está un poco, pues, controlando el asunto para no... ¿Ayer fue su cumpleaños? Sí. Además. Sí, sí, sí. Ayer cumplió 18. ¿18 o más alguno más? Pero bueno... Vamos a dejarlo en 18, que es lo que diría él. Muy buen tío, Joseba. Ya te felicité antes, pero bueno, te felicito otra vez. Estoy aquí en presencia de más gente. Mira, me están grabando. Anda. La cabarina de la cabarina. O sea, que bien. Entonces, a ver... Bueno, primero, la dificultad de organizar este tipo, de pruebas, cada vez yo creo que más difícil. Y por eso, un reconocimiento mayor a todos los que lo hacen. Porque esto, incluso viniendo de fuera, a nada que seas mínimamente observador, te das cuenta que esto tiene unas exigencias organizativas, de seguridad, de recursos, de la leche. Entonces, lo primero, sinceramente, no, esto no es peloteo. Esto pasa en otras muchas modalidades deportivas, pero en esta, además, tiene unos componentes también. Yo creo que hay que tener en cuenta. Y segundo, pues he podido hacer el recorrido, que lo he hecho en coche, pero no de esta manera. Y a pesar que me dicen que ha habido menos gente que algún otro año, la verdad, yo me he sorprendido, porque incluso con lo difícil y escarpado que está todo, pues hay bastante gente viendo. También, pues está toda la zona del puerto, también un montaje importante. Y bueno, a mí, todo esto como no hago más que aprender y aprender, pues esté como un niño con zapatos nuevos, todo ilusionado. Sí, y además aquí, que me llama mucho la atención la gente, porque aquí se cobra entrada, que no es lo habitual en otros pruebas que deberían hacerlo, pero de momento cuesta trabajo meter eso. Aquí está ya implantado desde hace bastante tiempo, y sin embargo la gente responde muy bien. Pues la verdad es que me he dado cuenta de la juventud, ¿verdad? Le he comentado a Ángel en la subida de la juventud de la gente, incluso pagando, pero que la gente no se piense que de aquí nadie se lucra de nada, sino que esto es para sufragar los déficits que genera una prueba de estas, que son ciento y pico personas las que están colaborando. Aquí costó mucho, al principio costó mucho implantar el que se cobrara, pero bueno, si salimos de aquí a ver un rally, es una cosa muy normal, el pagar y nadie protesta y cualquier evento deportivo se cobra. Y yo creo que es una ayuda, se debería hacer en más sitios, porque al final es una ayuda para el organizador. O sea, los dinero que se salgan aquí al final es para intentar que el año siguiente no empieces con un presupuesto cero, sino que tengas un remanente a la prueba anterior y es lo que se hace. Depende mucho del tiempo, depende mucho de muchos factores. Ya, ya, claro, si te viene un día malísimo, no te viene casi nadie. Me ha sorprendido la juventud también, la juventud del aficionado medio y luego, bueno, los tinglados que se montan ahí para ver las pruebas y sobre todo con seguridad, porque también una de las cosas que preocupan sobre todo a los organizadores, pues eso, que esté todo el mundo con seguridad y a mí me ha parecido que, bueno, está todo bien marcado. Sí, High School se suele estar muy preparado en la seguridad. Hay mucha experiencia, muchos años. Sí, además estábamos hablando antes que Dani, a pesar de que lleva un montón de años si se prueba el Campeonato de España. Sí, sigue siendo la segunda que más veces ha sido. Que más veces ha sido. En toda la historia. Fito la primera es que quiera la segunda, precisamente. Y andaba por ahí, me decía alguno, a ver si vuelve a la europea. Bueno, a ver, no sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué bonito sería, ¿eh? Todo se puede negociar. Claro, es que... Sí, sí, básicamente. Sí, sí, bueno. Dinero, voluntades, aunar muchas... Muchas sensibilidades, pero bueno, que sería lo ideal, pero que es cierto que también no es fácil y... Por nuestra parte no está gustando nada. Bueno, pues a ver si se consigue, ¿no? Bueno, sí. Estaría bien. A mí me gustaría ver Heizkivel del europeo. Claro, yo llevo tres años viendo Heizkivel solo. Son los tres últimos años que hemos estado aquí y sí que me gustaría ver aquí a Merle y compañía. Y a Joseba con dificultades para ganar aquí. Porque cuando viene, gana al sobrado. Ahora que tocará algunas puertas. Así que nada. A ver, a ver. Yo creo que esto ha sido un mensaje bastante directo. A pesar de ser indirecto. Aquí en el mundo de la pelota dice una dejada al ancho. Sí, sí, sí. Y a ver si es roto. Una dejadita al ancho, sí. Ya estoy yo intentando escucharme. ¿Cómo es? En el fútbol sería que me la dejan aquí votando y a ver si la empujo. A ver si la empujo. Pero no, bueno. Pues algo así. No siempre es tan fácil. Bueno, a ver si se consigue. Y nada, pues a seguir disfrutando la prueba ya venís muchos más años. Así de ahora que sea. Y que nos veamos por aquí. Y que nos veamos con la camarilla. Nosotros encantados de venir. Sí, la verdad es que mira, a nosotros nos han llamado aquí Íñigo que nos veíamos ya mucho por ahí por las pruebas. Hace tres años empezamos aquí. Es el tercer año. Encantado. Nos tratan de maravilla. Si no fuera por Íñigo. Un crack. Dices, pero lo que decía Dorca, pero al final aquí el arma mater de toda esta. No, no, está claro. Estaría ese Íñigo. Encima es presidente de la Federación Ipuzcuana. Y bueno, el trabajo que hace, si hubiera que pagar, no habría dinero para pagarlos. Por eso a nosotros nos gusta sacar siempre todo lo que hay alrededor, porque la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de una carrera. Entonces si solo sacas coches corriendo y no ves todo lo que hay, montaje y todo lo que hay detrás, pues nunca se sabe. Mucha seguridad. El propio coche de seguridad. Si la gente viera lo que va en ese campo. Sí, no, si ya lo enseñamos antes. Es cancelación y todo. Todo lo que cuesta. Sí, sí, todo lo que cuesta. Todo, todo, todo. Así que nada. Bueno. Es un deportes caro. Sí, sí, lo que tiene. Pues nada, pues eso, ¿eh? Y Torre a la Camarina también de Euskadi y ya sabéis que esta es vuestra casa también. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos viendo ya la zona de salida y va a empezar en breve ya la última manga del día. Ahora sí está esto. ¡Suscríbete! 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 A ver cómo les ponen el hurón! ¡Claro! ¡Pero un año lo grabamos y se va! Pero claro, porque tú y yo estábamos arriba... ¡Pero yes! Enhorabuena a los ganadores, luego hablaremos con ellos! ¿Entrevista arriba o no? No. ¿No nos da tiempo? ¿Por qué no tengo aquí? pect iron boconca marina si! Ya bajó la oficial, si no... con el micro ya vale la entrega de premios pues ahora sí que ha ido más rápido todavía me estaba preguntando yo yo creo que no ha salido el producto yo creo que no ha salido el producto y de repente veo el producto metido entre los bueno pues esto ha terminado así ha quedado la cosa de bien y nosotros pues ahora tenemos que rematar la faena que es pues eso de las entrevistas y todos 45 0 veñata ahora vamos aquí al vehículo de prensa con quién vamos quién nos lleva ahora vamos a ver en la gente como bajando por ahí tenemos a un compañero de los medios gráficos tú eres de la plataforma del deporte vasco nosotros como somos asturianos ni idea bueno pues aquí vemos la dirección bueno la vas diciendo por aquí como la dirección de la entrevista punto de bus pero tendrás que deletrear y no la punto y que ponéis cosas de coches más cosas ahora estamos viendo ya aquí el personal bajando cuidado con los de las bicis porque mira que de gente había menos que otros años pero bueno no se si ha habido mucha gente aquí aquí es donde estuvimos nosotros grabando antes era éste o no estamos viendo aquí pues ya la gente de retirada algunos de retirada desde ayer que seguramente habrán venido ya de de acampada o de o de amacada no salí amacada 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 y ahí estamos haciendo caballitos señor al otro mira sin ruedas sin manos sin pies sin dientes sabemos que en este caso esta zona que se está estamos acercando ya a la paella la primera paella que tenemos ahí de derecha esta es la zona de enlazadas de las paellas y ahí tenían un montaje de cuidado toda esta zona afortunadamente no se ha aguantado sin llueve ha habido algún momento ahí con un poco de de intención pero nada poco de vamos a ver para grabar un poco más hasta la curva 10 hasta el puesto 10 y luego ya como dejamos ya veis que hay gente bajando por aquí bastante aquí es donde estuvo el accidente del BMW esta curva, luego hay otra así y se fue aquí y aquí precisamente es donde habían parado al final pillo aquella Dani, al final la pillé, está desprevenido trabajando y no se da cuenta bueno en ese puesto 10 que hemos cogido otro compañero que en este caso es Aitor y tú de qué es de lo mismo que tú, estáis dos grabando o hay más gente porque si hay más gente aquí no entran ya que alguna cosa guapa grabaste ahí si no en esa curva si no si en esa curva si ha habido mucho derrape yo creo que si se la pega la verdad una vuelta de campana sobre sí mismo si se va con los de lo que estaba en el otro borde a cada una vuelta entera de 360 sí 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 la salió el derrape un poquillo un poco de más sí un poco de más mira aquí esta zona también cuánta gente aquí estamos aquí en la zona de llegando casi aquí habíamos estado la primera de entrenos la hemos grabado aquí y nosotros nos dirigimos hacia la zona de meta para ahí está el director de deportes por acá hablamos antes y también ángel presidente de la relación vasca donde va a poner los laureles de vencedores tanto a veñaz población como ganador en la categoría de carrozados por doki en la tanto de monoplazas o como llame mi plazas o y también scratch el vencedor en esta ocasión después de los dos últimos años que fue cuando nosotros y con la victoria de ellos se verá hola que no sé si sabes algún daño y cómo va yo se va por allá por por croacia meta hemos hecho el scratch y aquí la gente caminando todavía hasta donde tenga vehículo lejos de aquí lógicamente esto es la zona de aceleración y dentro de poco vamos a llegar a donde ya se encuentran todos que tiene que ser un sitio donde pueden dar la vuelta tenemos ya el coche del coche cero y por ahí cerquita ahí están y están todos ya ah el de rojo como viendo los coches, pilotos, público, todo en general pues aquí tenemos a gorka y a ángel y dónde están los laureles ahí también a los laureles vamos a cocinar tenemos aquí al a veñaz enhorabuena enhorabuena muchas gracias buen estreno gracias hace dos años ganabas aquí, el año pasado no estuviste, no? no, el año pasado no estuve hace dos años cuando ganaste con el Mitze, no? si, si ese ya tendido ya, supongo cambiado y este que es? sí, sí, este bici fuimos a Alemansa por él y bueno era un coche que habían hecho con otras ideas se quedó parado y nada, lleva unos añitos parado y lo recuperamos y le hemos dado un poco de vida otra vez y lo has estrenado aquí o no? sí sí, 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 andado un poco en circuito para probar todo porque lleva tiempo parado y aquí la primera subida pues ya, eh la primera y que te lo puso difícil sí, no ha estado fácil además no en la anterior ahí quedasteis cerquita, no? pero en esta segunda ya sí, bueno, he tenido algún problema pero muy bien te va muy bien muy rápido bueno, pues aquí tenemos aquí a solido, Nach venga gracias con hacemos bien está bien está bien sí, bien has disfrutado mucho bueno, eso es lo más importante venga, solido, Nacho estrenando el coche además ahí está el vencedor en carroza vamos a ver un poco el coche bueno pues sin más es un coche es un Lotus Exige de calle en el cual los propietarios de antes decidieron hacer un GT3 pero fiable entonces al final lo que hicieron fue era gente que estaba en Lemans, tenía contactos y bueno, temas de manguetas, frenos, brazos y todo lleva todo lo de un GT3 vamos a decir y luego el motor, sí que el motor en vez de llevar 1.800 compresor que es lo que llevan estos motores de serie lo que han hecho es quitarle el compresor, poner un turbo y de 1.800 subirlo a 2.000 entonces al final llegan a tener un poco más de potencia que los GT3 oficiales pero mucho más mucho más fiable que es lo que se busca al final a ver si te lo puedo ver luego que voy a grabar a Ordoque, que ya me escaparon que se me han ido para allá vengo ahora hay que grabar también si es que acabo, siempre acabo corriendo es que es muy interesante lo que nos está contando también Peñat pero también quiero que veáis a Ordoque que además ha sido el vencedor a las Crash, míralo qué qué cacharrito nuevo, ¿eh? está de moda esta, ¿eh? sí, la verdad que y qué contento con ella qué tal, ¿tocayo? que estamos debatiendo un poco el tema de la su vida ¿ya habías corrido con este...? sí, esta es la cuarta carrera que hacemos con ella vendimos el Silver y no lo teníamos a la venta había un canario que estaba interesado y lo vendimos y una vez vendido pues eso, miramos un poco a ver las opciones que teníamos y la verdad que esto con motor de moto era lo que más me llamaba la atención porque siempre hemos estado con motores de moto que son fiables, entre comillas y lo del peso de 400 kilos eso es el mayor puntato de la bicha esta y bajaste el tiempo de la 2 litros del año pasado, ¿eh? sí, la verdad que la manga anterior he hecho el mismo tiempo y la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? porque la sensación dentro de la barqueta era que iba bastante rápido y me ha sorprendido que... que eso, que había igualado el tiempo y ahora pues eso que tendría la espina esa y digo voy a tirarme un poquito a ver si puedo bajar un pelín nada, muy bien tenemos que verte por Nacional, ¿no? ahora con este aparato bueno, no creo Nacional, con la familia que más complicado, ¿eh? los últimos años ya me costó mucho el hecho de irte el miércoles o el jueves viajar lejos, volver claro, que tenemos el streaming que ha salido de ahí bueno, vamos a dejarte que tienen que ponerte laborel que estamos aquí colapsando venga ponte... abráchete el mono vi claro, hombre ¿se va? ¿sabemos algo? no, todavía no sé sabes que las europeas son largas sí, son las... eso es muy bien, muchas gracias gracias sí excelente gracias gracias venga, porta venga hola venga ahí está vendedor venga, tirados por aquí, ¿eh? un momento, ¿eh? aquí hay en Heidskipers en esta edición vale, es que el casco gracias bueno pues ya lo estamos viendo, Dani vamos a... a Nova ¿qué tal, Miguel? entonces bueno ¿eh? nos tocó perseguir a Nova sí, sí es una barqueta más moderna muy competitiva de hecho hay mucha gente pensando en quitar las dos litros para... incluso FC más modernas que las mías para comprar... la verdad es que esta la gente que la tiene está muy contenta mira Gonzalo Gonzalo Cabañas va como un tiro como en ella, ¿eh? ahora mismo en el mercado calidad-precio será la mejor barqueta lo cual claro, de nuevo pues nada muy bien, ¿no? más o menos es lo que la posición que había era esa, ¿no? sí, a ver ahí hay Manso Manso nos apretó hasta la última hora pero bueno teníamos margen también veníamos a probar no seguimos en la zona no jugamos nada y bueno la última hora apretamos un poco más para asegurar el segundo puesto y ArcG jugaba en otra liga que era imposible escogerle y bueno contentos ¿aquí habías venido más veces? sí, estuve hace años ya con el CM alguna vez ajá, vale porque como nosotros tuvimos dos años últimos y no coincidimos ¿coincidí contigo en Santo Emiliano este año? fueron los años que tocó la paternidad y levantamos un poco levantamos un poco el pie hasta que el pequeño anda un poco mejor anda un poco mejor y la verdad es que es una subida espectacular y la organización nos trata sí y a nosotros ¿qué te voy a decir? y da gusto da gusto venir donde te está también ya, muy bien bueno pues nada nos veremos luego por ahí en la entrega de premios y en otras carreras vale venga, hasta luego hasta luego ahí estamos viendo su su barqueta precisamente a ver ¿dónde estaba bueno Aitor? ah y aquí no está por aquí ¿no? a ver si lo vemos bueno estamos viendo los vehículos faltan los pilotos sí está el Tales de Julen sí está el Tales pero no está Julen bueno igual están por ahí abajo está bien por ahí vamos a ver que dejé aquí a Beñarco así con la palabra en la boca porque salí salí zumbando voy a ver a Jesús ahí está mira Julio mira que no habías hecho a Beñar ya estoy aquí de vuelta ya estoy de vuelta después de grabar mira que guapo que guapo no digo los de 3 metros que guapo chulo es chulo chulo eh bueno que te dejaba a medias no sé por dónde íbamos pero bueno me estabas contando me estabas contando si el motor eso que el motor eso que al final lo han apañado para que sea fiable y bueno y lo demás tampoco pues eso resumiendo es como un GT3 de los que corrían pero con un motor en vez de hecho como el GT3 que era más tipo kit car pues ha subido 2000 y con un turbo para que sea más al final ellos lo tenían pensado pues para resistencia en circuito entonces habían hecho un coche muy bueno yo lo he dejado así a mí que me gusta andar en circuito yo también lo tengo dejado con todos sus radiadores y todo que así pueda después ir un poco para aquí para allá es que eso es claro porque esto es un poco el tagón de Aquiles que tenía era la mecánica esto no era lo que llamaba Sanini el GT Malayo cuando corrían en rallies si si no estos de fiabilidad no suelen ser cuando se metían en resistencia o en rallies eso es que al final con Incham tenía frases un poco ya conocerás tú mejor que yo ¿no? de eso es simplifica y añade ligereza eso es si un coche de carreras llega a final de carrera con todos sus tornillos no es un coche de carreras entonces bueno más o menos te deja ya te da un solo en lo que te metes con el Lotus siempre fue así de ir al límite total sí o sea estamos hablando de qué peso y de qué potencia 870 kilos y 410 caballos por ahí sí muy bien ¿y qué vas a hacer? ¿solo por aquí? no sé no sé al final ando pues un trago y la familia así entonces así un poco era la de casa si no me animo nunca nunca iba a estrenarlo entonces al final me gusta andar en el circuito pero la montaña tiene algo que me llama mucho y bueno pues aquí ha sido no sé si me ides ahora te digo en dos semanas nos vemos en la siguiente pero al final pues eso con un hijo pequeño y así no se fue todo entonces bastante lo mismo decía Miguel Gutiérrez que él estuvo ahí uno yo con uno uno es trampa no, 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 no pero por ahora más bien es agradecerles a ellos digamos que vayan dejando un poco un fin de semana para esto que al final corren mucho eso es lo que estoy aprendiendo con estos coches corren mucho y un coche con poca potencia y con chasis te obliga a hacer cosas digamos pero no asusta como un coche con potencia un coche con potencia vas muy rápido y los baches mueven mucho y hay muchas cosas que se me lean esto va muy pegado ¿qué punta hacéis ahí en la vanguarda con este más o menos? antes hemos mirado de GPS casi dos días sí pero no sé si lo más rápido es la vaguada o el merendero justo antes de entrar la vaguada creo que también es por ahí todas esas enlazadas que hay sí ahí sí si le pisas bien desde el principio no sé por ahí será sí, sí los diez así nada vas ahí pegadito yo se va que he hecho ¿sabéis? estamos pendientes de que termine pero con eso le vale de sobra ¿con eso le vale? sí, sí bueno yo se va pues si te la apañan porque no sabemos si has ganado o no que enhorabuena a ti, a Sheila a Argoix no voy a decir nombres porque luego siempre se me olvidó alguno y he quedado mal a todo el equipo que lo que habéis hecho es de todo de todo o sea al final tú se has de sobre un piloto sin los demás no es nadie y los demás sin un piloto tampoco entonces creo que os lo merecéis todo por igual sería una tío y nos vemos pronto en Ibiza veremos a Joseba que está ahí Damián como no vayas a Ibiza Joseba te va a echar la bronca no, está va, ¿no? vale, vale confirmado bueno, pues nada confirmado se lo dice Damián se lo dice Damián que es el jefe de Ibiza muy bien venga a ver ¿qué? no lo voy a hacer el retorno aquí a High Steepil ¿qué tal? bien después de ya muchas más carreras que cuando viniste la primera vez bien, la verdad que bueno, contento con ganas ya de volver a correr después de estar con el parón este de verano desde Chantada pues tenía ganas de coger un poquito de ritmo y bueno pues uno con los tiempos siempre quiere algo mejor ¿no? me ha costado llegar a 46 y me he quedado en 48 pelado pero ya está el salto que me decías ayer que entrenando había salto que no sabes cómo sería de salto con el tálex sí, bueno tanto Aitor Manso como yo hemos arrancado en fondo plano dos veces hay alguna raíz hay algún bachecito pero bueno no, voy a desmerecer el circuito ni el lugar que está muy bien y a todos nos gustaría pues evidentemente que estuviera un poquito más arregladete en ese aspecto pero que el tramo es espectacular y vale mucho la pena venir a hacerlo y a mí en este tramo todavía me quedan muchas sopas hay que tirarse y hay que hay que ponerle un poquito más de lo que hay que ponerle para frenar un poquito más tarde y bueno y tiene lo suyo pero es una pasada sí este es muy bonito muy buena afición sí decían que había algo menos de gente decían que había menos gente que otros años pero bueno de todas formas hay bastante gente hay gente hay gente a mí me parece una pasada encima que y se acepte en general que se acepte de buen grado incluso el cobrar para que se haya bueno pues para que se dé un orden y que la organización pueda tener claramente dinero para poder invertir en la propia prueba y hacer una prueba buena y de calidad también me parece muy bien y sobre todo digo muy bien por parte de la aceptación que hay del público en otras pruebas sería impensable llegar a hacer eso pero bueno pero es que venimos diciéndolo siempre son creo que son 10 euros no sé si son 10 no lo sé creo que eran 10 euros el otro día yo fui a ver a mi hijo jugar un partido amistoso y me cobraron 3 euros en un partido amistoso o sea que ya no digo ni liga vamos o sea que decir que al final estamos diciendo que 10 euros no es nada hombre no no que me parece bien por mi parte y muy buena organización yo la segunda vez que vengo y todo súper la verdad que muy bien sí sí muy bien bueno pues nada y tú que a ti que te conoces yo soy yo soy Lerchundi es la tercera prueba que hago o sea que pero bueno contento tú eres de aquí sí sí soy de aquí soy vasco y bueno poco a poco vamos cogiendo cariño al coche o sea que ¿cuál es el coche tuyo? este este ah el Porsche este el GT3 ah muy bien muy guapo y bueno corremos aquí corremos luego en Urbasa y luego nos vamos a ir a vacaciones a Ibiza o sea que nos vemos en ah vamos a vernos entonces vas a salir vas a salir en la tele sí señor vas a salir en la tele este sí pues nosotros somos los que hacemos el claro claro sí es un placer pues oye pues muy bien verte allí en Ibiza eso es ahí nos veremos y te va a gustar aquí a ver qué tal bueno pues nada pues ahí nos veremos ¿cuánto llevas corriendo? bueno corrí Rallys hace años he estado 6 años sin correr y ahora he vuelto otra vez con este coche esta es mi tercera carrera y bueno poco a poco vamos mejorando estamos ahí metiéndonos la cuestión es estar al lado de Bruno ponerle un poquito nervioso y eso estamos consiguiendo oye pues a ver si te animas y ya que vas a Ibiza y hoy te animas al campeonato hombre estaría bien claro además ahora te lo digo porque ahora que tenéis streaming pues es una eso es un plus claro entonces claro por eso te digo por eso te digo entonces ahí te animas bueno de momento te vamos a ir dentro de poquito mediados de octubre vale muchas gracias un mes un mes queda más o menos venga venga gracias vamos vamos venga a ver allá que se va vamos ya llegamos aquí a Autodesk Sport y con Julien que nos va a contar a ver después de tu primera experiencia ¿qué tal? pues la verdad muy bien quería salir con calma porque nunca había andado con un coche de estos y bueno tenía claro que eso tenía que salir con calma ir adaptando al coche poco a poco y bueno desde el primer desde la primera subida ya he sentido el feeling con el coche hemos ido bueno acoplando al coche hemos ido apretando cada vez un poquito más y ya en la segunda oficial pues pues bueno me sentía a gusto y he pensado bueno a por todas vamos a lanzar y muy a gusto estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado Autobo en esto y no sé si habrá más carreras pero bueno muy contento nunca se sabe y hasta otra muy bien bueno pues nada enhorabuena gracias por además sobre todo por llegar con el entero que al final el objetivo era eso llegar a enteros claro estos coches valen una pasta y bueno el objetivo principal era eso llegar a enteros y disfrutar y después pues si se podía pues nada apretar un poquito y bueno hemos hecho de todo apretar disfrutar y ahí está pues entonces cumplido el objetivo cumplido totalmente muy bien muy bien venga gracias ahora Héctor ¿qué? muy buenas ¿cómo fue una cosa? muy bien muy bien sí poco a poco haciéndolos cada vez más al Talex y vemos que vamos más rápido con él y eso pues nos hemos quedado bueno con los que nos hemos ganado pero bueno queríamos echar un poco a mano así aquí a las marquetas estas grandes pero nos hemos quedado ahí un poco a un segundo de ellas bueno contentos a casa la verdad muy bien pues nada a ver si te vemos en Ibiza a ver si hay posibilidades si podemos tener el coche para entonces pues intentaremos ir intentaremos ir pues a ver bueno ahora ya toca bajar ¿no? ahora ya vamos para abajo ya ahora ya toca bajar eso es bueno muchas gracias oye mira que vista hay un barquito el mar mira que guapo no sé si se ve con la camarilla dos barquitos yo estoy viendo dos barquitos tres barquitos hay otro por aquí mira cuántos bueno todo bien ahí estamos y bajamos ahora aquí en el vehículo que está esperando por nosotros así que no lo vamos a hacer esperar más no voy a pasar yo nada más que pueda paso después de que pasen estos bueno ahora me da tiempo vamos que nos vamos bueno tenía que ir bajando para para salida detrás de toda la caravana chispeando un poco aguantó bueno llegando un poco más a la ceremonia pero ahí está toda la gente aquí saludando al paso de los vehículos estamos ahora ya en la mira ahí está el coche de Peñat ahí tenemos que hacer la serie tenemos que hacer tenemos que hacer la entrevista seria la de arriba de la serie sí hombre la de arriba es la de la camarina que es la que más ven pero tenemos que hacer una para el reportaje también ganador del grupo 6 gracias Gracias. Tenemos aquí a su madre. Bueno, vamos a hacer otro pequeño homenaje que nos dice que no hay edad para este deporte. Después de 11 años en Dique Seco, bueno, en Dique Seco al volante, porque aquí ha estado siempre. Todos ya sabéis de qué estábamos hablando, de Pachi Hoyos. Por favor, venga. Hemos rescatado una foto suya, aquí en Niquel Sáez Caneco, y nos ha sacado una foto de la salida de la Baguada en la octava subida de Otoño en Jaiquive en el 2004. Venga, un aplauso para él. Gracias. 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 Pues a ver si te vemos en alguna prueba por ahí fuera, ¿no? Alguna... Yo sé. Si tengo ganas, ¿eh? Lo que pasa que al final entre trabajo y tal, bueno. Eh... Y ahora, por eso de que han sido todas las carreras seguidas, pues... un poco de parón está bien. Tenemos uno aquí. Por base, también no sé si saldrá. Y bueno. Tengo ganas de... De sacar el... El X a pasear por... Por la zona de Cantabria. Estudios también. Claro. Ahí ahí está. Ahí decía yo, ¿no? Que son sitios que te queda más o menos cerca. Ya no digo campeón de España, ¿no? Bueno. Si quieres alguna prueba de campeón de España que te quede cerca, tienes ahí el fito. Sí. Que es un buen lugar para medirte ahí con mucha gente, ¿no? Corremos con el Gineta hace dos años. Pero sí estaría bien correr el fito también. Bueno, ya verás. Más ahora tenemos el streaming en el Campeonato de España de Montaña. No sé si lo sabes. Hacemos a nosotros dos los comentarios. Y ahora pues tiene mucha más visibilidad, claro. Date cuenta. En el fito, más de 30.000 personas, ¿no? 30.000 el domingo. O sea, al final, bueno, pues oye. Anímate. Entonces, vale. Venga. Venga, gracias. Aquí estamos. Ahora están sin chaleco. Míralos. Míralos. Ya está. Se han quitado el chaleco amarillo. No los identificamos. Mira qué camiseta más chula, tú. No lo había visto. Con el recorrido del Heizkibel. Mira qué guapos. Estuvimos en esta curva, en esta, y luego creo que en esta, y luego en la salida. ¿Y aquí? No, ahí abajo no llegamos. Eso estaba ya lejos. Sí. Rode ahora. Bueno, bueno. Ahora. Bueno, ahora ya qué, relajados, ¿no? Sí, ahora estamos. Ahora ya estáis más tranquilos, supongo, ¿no? Bueno. Ay, como la pillo siempre. La tina apagada. Está 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 apagada. El alma mater de todo esto, el que está, ¿cómo que no? No. Hombre, alguien tiene que dirigir la orquesta. Bueno, bueno. Mira, eh, la orquesta sin músicos. Por eso digo, pero bueno, hay que dirigirla. Sí, pero bueno. ¿Eh? Pero, hay gente que tenemos en el equipo fabuloso. Ahora si no, no puedo decir nada malo de ellos, o sea, sin más. Lo único que puedo decir es que sin ellos, esto no será posible. O sea, me refiero que, bueno, un director, pero sin. No, no, por eso. El director, pero si no hay gente que es imprescindible, 100%. Por eso sacamos nosotros siempre a tanta gente por ahí, para que se vean todos los que están ahí currando, que si comisarios, que si. Si. Todo, ¿no? Todo el mundo que está, que si los que están quitando esto, en fin, todo, ¿no? Sí. Pero al final siempre tiene que haber alguien que ponga orden, que dirija un poco. Bueno. Sí. Bueno. Un año más, que no sé cuántos años llevas ya con esto. Pues mira, dentro de poco voy a hacer, yo empecé aquí con una bandera en un puesto que se hacía campeonato en Europa. No sé si fue en el 94 o en el 95. Empecé y mira, oye, pues he pasado al final de empezar con una bandera. Heisekiver, bueno, es una bandera. Organizar, también corrí en su época, mil cosas he hecho aquí. O sea que. ¿Qué has pasado? Por eso somos la escudería Heisekiver. Eso, cuando fundamos una escudería, ya hace ya 20 años, eh, que fundamos la escudería, estábamos pensando, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y aquí, al final, yo creo que casi toda la afición de aquí, mucha, ha venido de Heisekiver. Entonces dijimos, esto tiene que ser quemados, podría Heisekiver. Y así le pusimos el nombre. Al final, al haber estado tú en tantas facetas, que si comisario, que si de piloto, que si de tal, al final vas viendo, pues por aquí, por esta parte necesito esto, por esta otra necesito tal. Quiero decir, que tienes una perspectiva, ves una visión más panorámica de todo lo que se puede necesitar. Si solo estuviste en una faceta, pues no llegas a lo mejor a ver lo otro, ¿no? Sí, bueno. Eso ayuda. Sí, eso es cierto. En ese sentido, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. La verdad es que, bueno, con todas las facetas que he estado recorriendo en el mundo de la competición, bueno, pues tengo, yo creo que tengo una visión bastante amplia de cosas. Lógicamente no tengo ni todas las visiones ni todo esto, ¿no? Entonces faltan muchas más cosas por hacer. Está bueno. O que la gente te vaya también enseñando, ¿no? Porque muchas veces, no por llevar muchos años en un sitio, pero crees que lo sabes todo, ¿no? Yo creo que el saber es, lo que hay que saber es saber aprender. No saber, yo sé todo, no, nadie lo sabe todo, ¿no? Muchas veces te dan lecciones de humildad en muchos sitios, ¿no? Que no crees que vas, esto yo lo controlo, ¿no? Y luego te viene alguien y te da una lección de humildad que eso es lo que vale. Aprender de cada sitio, aprender a las personas. Hay gente maravillosa en este mundo y hay que aprender de ellos. No solamente de deporte, sino también de carácter humano. Sí, al final más importante. Sí, muchas veces igual lo que se está perdiendo un poco hoy en día, que es el, todos estamos con las maquinitas, con los ordenadores, con los móviles y todo demás, y el carácter humano. Vamos a ver cómo se siente en las redes sociales, ¿no? Hay que socializar. Efectivamente. Y vosotros aquí lo hacéis muy bien. Además, ya el año pasado, que llegamos de sábado, ya pudimos ver cómo... Ya sabes que los vascos nos juntamos alrededor de una mesa. Así que... Pero bueno, es una muy buena forma, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pues nada, y nada, por nuestra parte, pues aquí nos tratan de maravilla, así que mientras sigan contando con nuestra presencia, aquí estaremos. Y hay que decir que las vistas son... Sí, hombre, claro. Un entorno espléndido. Esto es Pasaya, ¿no? Esto es Pasaya. Es Pasaya. Además, Pasaya, un barco grande por aquí antes. Sí, pasaba un hogar por aquí. También, bueno, pues... La gente también del ayuntamiento de Pasaya de... Colabor a todos y tal, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Porque le dices, necesito esto, esto, esto y esto. Y vale, ¿y cuándo lo quieres? No te dice, no, esto no, esto no. Dice, vale, ¿y cuándo lo quieres? O sea, es... Aquí cuando hablamos con el encargado de esto es... Disponibilidad total, ¿no? Sí, sí. Si la mitad del mundo fuera igual... ¿Eh? Ya. Todo se ha dicho. Que a veces siempre hay un montón de problemas en monterías y... Sí, sí, sí. O sea que, bueno, aquí está involucrado Pasaya, está involucrada Rentería y... Efectivamente, sí. Son las dos poblaciones, digamos, ¿no? Sí. Que están involucradas en esto, ¿no? Ayer, bueno, no pudiste... Ayer el parque cerrado que hubo en Rentería, la verdad es que... No ha entrado un alfiler, ¿eh? Yo estaba haciendo otras labores en el monte y cuando llegué al parque cerrado, que ya faltaban poder entrar unos pocos al parque cerrado, la verdad es que... No ha entrado un alfiler, ¿no? Todos... Y bueno, y sobre todo también, o sea, la función que ahora está empezando... De los... De los aficionados que... Que hace siete, ocho años desaparecieron un poco del... Del mundo de las carreras... Están apareciendo ahora con los hijos, ¿eh? Oye, lo comentamos con el director de deportes, que hay mucha gente joven de la afición otra vez. Sí, sí. Y es algo... Sí, porque en algún momento... A mí me emociona, ¿no? No, el... El B, por supuesto, es con los críos y... No. Ah, porque en algún momento necesitas relevo. Sí. Y cuéntate. Y en muchos sitios el problema que hay, que acaban dejando de hacerse cosas porque no hay relevo. Sí, sí. Que no hay racional. Entonces, bueno... Es muy, muy agotado. Sí. Sí, sí, lo sabe bien, ¿eh? Dani, de alguna vez que organizaste... Yo siempre lo digo, que son unos auténticos mártires, porque yo organicé dos cosas y dije nunca más. Sí, la verdad es que... Y me salieron razonablemente bien, ¿eh? O sea, económicamente, de cómo salieron las cosas a nivel deportivo y tal, pero dije que va a funcionar esto. Pero bueno... De un estrés y de una tensión... Sí. Cuando empiezas a preparar dos, tres, cuatro meses antes, eso no hay problema, porque vas haciendo las cosas y no pasa nada. Pero según se van acercando las fechas, te empiezan a venir los problemas juntos, ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que salen de más o antes, las puedes hacer al final... Sí, sí. Cuando llega al final, se te acumula todo. Ya. Y entonces, pues, es cuando te empiezas un poquito, pues, a agobiar, ¿no? Pues, esto, 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 esto... Te viene el otro, oye, que no, aquí no puedes hacer, esto tienes que hacer allí... Todo el mundo lleva al final, pues, al final, pues, como dices, igual un poquito, sí, a veces... Ya te digo, no soy el que... Yo no soy el que más trabaja, ¿eh? Yo no soy el que más trabaja en esta... En esta prueba. Pero al final, lo dices, un poquito, como conoces a mí todo el mundo de las carreras... Pues, al final, van todo el mundo al mismo, ¿no? Y entonces, al final, hay momentos que dices, ¿para qué me haber metido en esta carrera? Es que se atura poco, sí. Bueno, a gusto que hubiese ido y descansó tranquilamente, me salí a pasear un poquito y tomar... Ya. Un pincho y una cervecita en una terraza, pero bueno. Pero bueno, pero es lo que... Es tu vida. Sí. Entonces, bueno, al final se disfruta otra. Claro. Se acabó tan carita la pena, ¿no? Sí, se acabó así. A ver, esto... Bueno, pero esto se acaba un poquito de cara al público. Luego ahora queda... Bueno, bueno, sí. Sí, sí. Ahora queda... Hay que pagar facturas, cobrar patrocinadores... Sí, sí. Bueno, el trabajo es... Sí. Arduo. Sí, sí. Pero bueno. Nada, darte la enhorabuena por haber sacado otra vez un año más High Skivel con este nivel y nada, de lo dicho, si hay que volver una cuarta vez se vuelve. ¿Eh? Estoy encantado de ver. Sí, y solamente voy a decir una cosa con respecto al año pasado con la Camarina, que me ha decepcionado, es que no nos ha asfaltado High Skivel con el Tour. No. ¿Que no nos? No nos ha asfaltado High Skivel con el Tour. Ah, es verdad, es verdad. El año pasado decíamos pasar el Tour por aquí... Sí, es verdad. A ver si nos asfaltan, porque ya... Sí, se lo había comentado yo con Damián... 30 años para que asfaltaron ya. Claro, porque me decía Damián, no hay un salto, no sé qué digo. ¿Cómo un salto? Pero no asfaltaron. Yo pensé que habían asfaltado. No, no. Han asfaltado otras cosas y aquí nada, han puesto... Han cambiado unas vallas viejas por otras más modernas, pero... Pero nada más. Pues no van a pasar el Tour por aquí, ¿eh? Ya está. Ahora hay que mirar a ver con la Vuelta a España, a ver si con la Vuelta a España asfaltan. No sé, para el año que viene, ¿eh? No creo que con la Vuelta a España... Tampoco, ¿no? Si no asfalta el Tour... Nada. Pues no sé, a ver si asfalta alguien ya fuera de las carreras, hombre. Que pueda mejorar ese trazado. Así que nada. Bueno, es un tema que siempre hablamos, que todos los políticos tienen que darse cuenta de este tipo de cosas. Esa mejora, es una mejora luego para el ciudadano, para el día a día. Para la seguridad vial, para que al tanto se habla de seguridad vial. Y no os podéis ni imaginar el tráfico que tiene esa carretera, porque no va a ninguna parte. Va a andar arriba, ¿no? Sí, pero el que va a andar arriba... Va por otro lado, claro. Pero es mucho más rápido. Ya. O sea, por High Kiber, tardas dos veces más. Te hay que haber algún atasco gordo por ahí para que vaya a ir por High Kiber. Y vas cualquier día a... Hay tráfico los fines de semana. Hay buenas vistas desde ahí, ¿no? Sí, gente que viene... Pues gente que viene de toda la frontera. Gente de aquí, en el merendero. El merendero es un sitio... Te sientas ahí tranquilamente, te tomas un refrigerio o qué seáis, un sitio maravilloso. Y luego, cuando... No sé si habéis llegado una vez a subir casi hasta el alto, las vistas que hay de la costa... O sea, hoy... Yo recomiendo una vez que subáis hasta el alto y veis las... Toda la costa es... Ahí vimos un poco del mar, pero no era arriba del todo, supongo. Era donde llegaban los coches. No. Se ve en Getaria y más para allá, para el fondo. Ah, pues eso sí que... Con buen tiempo se ve un montón. Pues... Pues este año estuve yo por aquí cerca y... Mira, había pensado subir, luego no subí, al final. Pero un día tengo que hacerlo. Ok. Tengo que ir un año. Bueno, lo dicho, Ñego. Venga, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y nosotros ya despedimos aquí la Camarina, que ahora tenemos viaje. Bueno, despedimos, ¿no? Que tenemos que hacer parada por ahí y todavía vamos a hablar algo más, seguro. Seguro que sí. Así que os dejo... Os dejo con el... Este agua tan bonita. Bueno, Dani, tenía mucha ilusión en hablar con este piloto, porque además... Cuéntalo tú en el libro. Sí, dentro de 50 años de carreras encuesta, en cada año hay un piloto que cuenta sus recuerdos. Y en el año 76, creo que es la temporada 76, los recuerdos que tenemos ahí son de Michel Lamiscard, o Scarlamy. Que incluso él explica allí por qué era esto el seudónimo de Scarlamy, Lamiscard. ¿Y ya está? Sí. Eh... Muchos años que el seudónimo Scarlamy, y después mucho carrera en España, campeona de ropa, cuatro años de campeona de ropa, 15 años de campeona de Francia de la montaña. Eh... Aquí... El Fesquivel... 25... 26 años... Participante a... a la subida. Eh... El primero... El primero... año... en... 1962. 72. En el 72. En el 72. En el 72. En el 72. Sí. Mucho, mucho, mucho. Espinosa. Espinosa. Ya, sin ganar... Espinosa. 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 Sí, sí. Espinosa. De la carrera. Sí, sí. Y muchos amigos españoles, OTAN, Cataluña, que... Que... Guipúzcoá, o Navarra... Hoy, el espectador, después de la carrera, abajo de la subida, hay muchos espectadores que dicen, eh, Michel, eh, Sinca, Sinca. Sí, porque él cuando ganó en el 83, ganó el Scratch con un Sinca Rally, fue un año que llovió mucho, ganó de todas las marquetas, de todas las fórmulas, con el Sinca, la victoria absoluta, aquí en Haikibel. Este año, eh, como dice en español, que hablan malo en español, No, en francés, no problema, me voy a traducir. Voilà, entonces, fue mi 796ª Curs de Cota. ¿796ª? 796ª, en 4 años, en 8 años. Esta es su carrera número 796. Sí, eh, 114ª, 117ª, subidas diferentes en Europa. Sí, el Mondorre de la montaña, 39ª veces. Es el libro de Dani, ¿te ha gustado el libro? El libro de la montaña? ¡Ah! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Super! Y el 20 octubre de este año, yo organización de un repas de ancianos pilotos con Jorge Debussy y muchos pilotos españoles para se reunir, para comer muchos pilotos que no han visto desde cuarenta años. ¿Comprendes? Sí, sí, han hecho una reunión de pilotos y que había algunos que hacía cuarenta años no los veía pilotos que han hecho campeonato de Europa durante estos años que lleva el competidor y se han reunido hace poco va a ser una comida entre todos. Muy bien, muy bien. Bueno, es normal, porque no sé cómo en español que dice un antirroman, que un piloto muerto, nosotros, los otros pilotos, recuella mano a su piloto. Sí, que muchas veces cuando se encuentran los pilotos es porque van a un entierro de uno de ellos, que falleció, ¿no? En este caso es juntarse para comer. Es normal, porque los pilotos no se encuentran cuando terminaron la carrera. Y luego, es por eso que quiero hacer el repas para reunir a todos estos pilotos que tienen muchos souvenirs. Bueno, pues nada. ¿Cuántos años tienes? Años? 62. 72. Sí, 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 que he visto. Sí, sí, sí. Ah, que continúa, le evita. Sí, 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 exactamente. Abajo de la subida resquivel, abajo, yo, 200. En la subida resquivel. En la subida resquivel. Con 72 años ya. Sí, 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 sí. Un saludo de coiffa. Un saludo de coiffa. Muy bien. Muy bien. Casi nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y gracias por tu colaboración, por el libro. Felicitaciones, el libro. Yo lo veo mucho. Y también muestro a mis amigos en Francia. Wow, eso hay que hacer en Francia. Y sí, es terrible. Felicidades. Pues nada. Felicidades. Venga. Ok. Hacemos una foto aquí. Sí, espera. Ya está. Ahí está. Bueno, esto que estáis viendo es, bueno, primero el techo del coche de Dani, y luego el paso a Florida en Oviedo, que es donde vivo yo. Donde acabamos de llegar ahora mismo, después de unos, no sé, son las 9 y cuarto, ahora mismo, de la noche. Y aquí estamos en Oviedo en fiestas en San Mateo. No estoy para fiestas ahora mismo. Hecho polvo de un casque, después de todo el fin de semana. Así que nada, hasta aquí esta, esta subida a High Skivel, tercer año que vamos a la subida a High Skivel. Y como siempre, encantado. Sí, sí, muy bien. La verdad es que una experiencia estupenda, un año más. Y además nos salió todo bien, incluso en el tema de tiempo que daban lluvia, no nos llovió nada. O sea que no hay queja, al contrario, encantados. Bueno, pues nada. Hasta aquí este vídeo de La Camarina. Será hasta el siguiente, que si no hay novedad. A ver, por un lado Rías Altas y por otro lado Corral y Bilbao. Eso es. Así que bueno, esos son los dos. Otro doblete. Dentro de dos semanas. Son las dos cosas que tenemos. Así que nada, muchas gracias por seguirnos como siempre. Y... Agur. Agur. Agur.